Hola gente de Youtube, aquí de Super966, en el segundo episodio de la serie del Starbound. Y estamos otra vez aquí, ya estamos con Luigi. Hola muy buen a todos. Bueno, ¿preparado para explorar los confines del universo? Sí, bueno, ahora estoy recogiendo las cosas. Ahora mismo en cámara les estoy mostrando cómo se hacía lo de añadir a alguien a tu grupo para... ...para que en el tutorial no quedó muy claro. Ahí está. Pues ya está. ¿Y por qué narices no me puedo mover? Ah, porque tengo el chat puesto, ok. Madre mía, que poca vida tienes, ¿no? Ya, es que estuve jugando en un jugador y bueno, me atacaron varios muchachos. Te dieron pero bien, ¿no? Sí, sí, creo que gasté todos los vendajes. Ay, Dios mío. ¿Dónde estás? En tu nave. Sí, me acabo de ir ahora. Vamos pa' abajo. Vale, ya te veo. Si eres tan amable de recordarme que estábamos haciendo en el último episodio... Explorando el universo. Ok, o sea que ninguno de los dos nos acordamos, cojonudo. Bueno, pues en ese caso... Tu nave estaba reparada, ¿no? Creo. Ya lo arreglamos, eso. Ok, pues solo nos queda coger los cuatro árboles que quedan en este mundo y nos vamos a explorar el universo. Bueno, ¿y dónde están los árboles? Ah, vale. Y el carbón. Y el carbón. Vas a necesitar carbón para hacer que la nave funcione. No, 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 no. A darle, a darle. Te has dejado aquí un cachatronco, tío. Yo ya le voy a azalar. Mira, con ciertos... Con ciertos materiales puedes ir a la consola de tu nave donde reparaste los... Los motores. Sí. Y mejorar el manipulador de materia. Con la segunda mejora puedes picar más rápido y... Absorber agua. Lo cual viene de puta madre cuando estás en situaciones como estas... Es que tienes que bajar a algún sitio. Y el agua simplemente no desaparece. Se queda en tu inventario y la puedes sacar cuando te den la gana. Toma, pa' vendas. Pa' vendas. Muchas gracias. Pilla ese carbón de ahí. ¿Dónde? Es aquí. Es aquí. Ah, claro. Bueno, ¿dónde vamos ahora? ¿Cuánto carbón tienes? ¿Cuánto carbón tienes? Un momento que lo mire. Cuatro. Cuatro. Toma estos 33. Ahí le hago ahí. Con eso creo que tienes suficiente para ir a donde queremos ir. Bien. Vamos a tu nave. Vale. Para meter combustible en tu nave es tan fácil como venir aquí a esta cosa que parece que está grota. ¿Aquí meter el carbón? Ajá. Le das al botón de fuel. ¿Dónde es? Aquí. Aquí, aquí. En la consola que hay al lado de la puerta. Pero eso no era para cerrar la puerta. No. ¿Te deja? ¿Te deja? No. ¿Qué pasa? Otro. ¿Qué pasa? Oh, ya me acuerdo dónde nos quedamos en el episodio anterior. Vale, vale, vale. ¿Has seguido de dónde? Necesitábamos conseguir píxeles para que puedas arreglar tu nave. Ah, que todavía no está arreglada. Efectivamente. Claro. Por eso no puedes meter el carbón. Así que eso me acuerdo ya, 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 ya. Estábamos de caza. Claro. Y yo ni me acordaba. Vale, vale, vale. Pues estábamos de caza. Sin descanso. Te has peguado una hostia cojonuda, chaval. 23 de daño, ¿eh? En un momento. Yo solo tengo tres rayas de vida. Esto está muy oscuro. Ven aquí arriba, anda, que te doy unas cuantas bandas. Ya, a ver. Me meto en el agua. Voy a guardar el cuchillo y voy a sacar mi super escopeta. Ya estoy aquí. Vale. Eh, bandajes, aquí. Toma la mitad. Toma la mitad. Muchas gracias. Procuro no gastártelos todos en el mismo sitio. Pato. Pato. ¿Por qué soy yo el que coge a los píxeles cuando tienes que ser tú que reparar la nave? No se sabe. Ay, Dios mío. Más píxeles. Ah, mira, están cayendo lo que yo llamo la lluvia de hadas. Amen. Es un clima especial de algunos planetas. Caen así como hadas. ¿Cuánto necesito para arreglar la nave? Tengo 487 ahora mismo. Pues creo que lo editabas en mil, me parece. Pato. Pato. Se me escurre, ¿eh? Un bicho rojo. Ay, Dios mío, que me he quedado sin estamina. Vale. Tenía un tiro y lo me he gastado, cojonudo. Es que no puedo disparar ahora mismo. Corre. Corre, bro. Corre. Oh, qué tiro más bueno. Comida. Vale, más pasta. Madre mía. Madre mía. Es casi tan difícil conseguir pasta aquí que me lo he gastado, tío. Creo que me lo he llevado yo. Creo que sí que me está teniendo lo mismo, tío. Cuidao. Cuidao. Me mata. Joder, pues si necesito miento, vaya, nos queda, ¿eh? Sí, es que reparar los motores de una nave, tío, no es barato. Coño. Jajaputa, se ha metido ahí detrás del bloque este. Voy a coger el árbol. Tengo un bloque que me va a parar. ¿Dónde se ha metido? Se ha ido pa' Mordor, tío. Te hemos destruido ya en su existencia. Puede ser. A ver, voy a explorar. Yo que tú no me metía muy a fondo, ¿eh? Está muy oscuro. Por eso. Le ve ahí. Y se mete más pa' abajo. Vale, yo ya me subo. Se ha metido más pa' abajo, más pa' abajo. Ahí hay otro. Eso no como que soltaba dinero, pero no ha soltado nada. ¿Qué cojones? Qué caro. ¿Dónde pongo el ojo? ¿Dónde pongo la bala? ¿Dónde pongo el ojo? ¿Dónde pongo la bala? 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 Nos solten comida y tal, pero no he visto ni uno solo que nos suelte cuero, tío. ¿Y el cuero para qué es? Para hacernos una armadura... Para los planetas en los que haga frío. Ah. Vamos a ver si salgo de aquí. Joder. Yo mientras estoy aquí en plan de... Por fin. Sí. Sí. Ahora te caes en otro agujero más profundo. Y ya sé que me cago en todo. Carbon. Carbon. Ah, carbon. Una cosa que nunca he comprobado es... ¿Qué pasa cuando te ahogas? Vaya, ese me lo llevo yo. En plan... ¿Cuando se te acaba la barrita de oxígeno te empieza a bajar la debida o te mueres al instante? No sé si será como en el Minecraft. Por eso, tío. No sé. Son misterios del universo, ¿ya? Ahora no aparece nadie. Ah, vale. Me está costando jugar porque tengo un frío de la... Qué pela, chaval. O sea, ahora... Si me ves ahora mismo parece que tengo hipotermia. Me tiembla todo. ¿Es algo por ahí? No. Ya me caí. Menuda overkill que le hemos hecho, chaval. Yo un tiro y tú una flecha. De eso no se levantaba ni de coña. Cala uno con lo nuestro. Más carbón. Más carbón. Mina, maldita sea, Johnny. Mina. Quiero esa carbón antes de la de amanecer. ¿En qué caramba? ¿Soy Luigi The Best o Johnny? En el Jimmy, Johnny, Billy, Bali, Luigi. Ah, vale. Ese es tu nombre completo. No sabía que tuviera tantos nombres. Es tu nombre completo, tío. Joder, aquí es que caramba. Aquí hay más lianas. Baja aquí, pilla más lianas para las bandas. Baja. Las llamo bandas en vez de bandajes. Cuando haces eso parece que tu personaje va ahí, la verdad. En plan de... ¿Cuál al picar? No, al hacer lo que estoy haciendo yo. Mirar para arriba y cambiar de lado. Ah. Se hace de noche. Voy a callarme que luego salto el copyright. Puto copyright. Hola. He cargado la antorcha, ¿verdad? Sí. De repente veo que todo se vuelve oscuro y digo, what the? No, ya. Gracias.